Quiero convertirme en vela para iluminar tu mesa y no te quiero Quiero convertirme en letras de ese libro que alimenta tus sueños Quiero despertar contigo para llegar a tocar contigo Quiero despertar contigo para llegar a tocar contigo Y ahora quiero ser mi voz para ser el primero cada día Y ahora quiero ser mi voz para no ser más amada Quiero ser mi voz para no ser más amada Quiero ser mi voz para no ser más amada Quiero ser mi voz para no ser más amada Quiero ser mi voz para no ser más amada Quiero convertirme en vela para no ser más amada Quiero convertirme en vela para no ser más amada Quiero convertirme en letras de ese libro que alimenta tu voz para no ser más amada No me estima, quiero ser tu camino, a vestir sonrisa, quiero ser un día, de tu vida. No me estima, quiero ser tu amor, de esa virtud de ti, quiero ser alguien. No me estima, quiero ser tu camino, a vestir sonrisa, quiero ser un día, de tu vida. Quiero convertirme en vera, para iluminar tu mesa de noche.